Amigos de Glamour, detrás mío, está un show increíble, pues nos encontramos en los tres añitos de Melisa y ustedes allá en casita no se pueden perder de ningún detalle, así que acompáñenme y juntos disfrutaremos de este festejo. Amigos de Glamour, pues llegó el momento de que conozcan a la señora Paola y a la pequeña Melisa, que en esta ocasión están disfrutando de los tres añitos de Melisa. Señora, buenas tardes, ¿cómo se les está pasando? Buenas tardes, muy bien, gracias. Claro que sí, el día de hoy. El día de hoy yo quiero saber todos los detalles para empezar, platiquenme un poco sobre su evento, vemos un evento muy padre, muy familiar, una temática de mini, ¿cómo fue que se realizó? ¿cómo fue que se llevó a este objetivo? Bueno, pues para empezar, fue para gusto de la niña, siempre le ha gustado Mini, Mini Mouse, y pues fue una organización entre toda mi familia, somos una familia muy unida y pues aquí estamos. Muy bien, pues me gusta esa idea, que sean todos muy unidos, por ahí ya chequeé que algunos familiares, los familiares más cercanos supongo que traen una camisa personalizada, ¿cómo fue? ¿de quién fue la idea? Platíquenos. Bueno, bueno, fue mi idea, este, y fue así como que un poquito también para que andar más cómodos, y este, pues sí, como usted dice, para que sean los primeros integrantes de la familia. Claro que sí. Sobre el vestido de la niña, ¿fue el que usó en misa? ¿usó dos? Eh, no, en misa usó un vestido, este, que mi hermana le hizo, este, fue un vestido muy sencillito, y pues ya para la fiesta decidimos seguir con la temática de mini, más. Claro que sí, pues me agrada la idea. ¿Tus invitados, quiénes son, quiénes nos acompañan esta tarde? Bueno, pues primeramente, familia, este, mis papás, mis hermanos, y pues amigos, amigos de todos. ¿Y algunas palabras que tenga de agradecimiento para ellos, por favor? Ah, claro, pues este, muy agradecida con todos por habernos acompañado en este día tan especial, pues para mí, para mi niña, y pues espero que se sigan divirtiendo. Muy bien. Ya para finalizar, algunas palabras, algún consejo que tenga para, para su hija, por favor. Bueno, pues este, lo mejor, yo deseo lo mejor, es mi bebé, es la más pequeña, entonces, pues espero que, que siga adelante, y que todo en la vida le vaya perfecto de maravilloso. Claro que sí, que muchas palabras, muchísimas gracias, felicidades, y pues vámonos con más detalles, ¿qué le parece? Muy bien, adelante, gracias. Seguimos con más, vámonos. Amigos de Glamour, seguimos disfrutando de este increíble festejo, y conociendo personas importantes de esta buena familia, buenas tardes, ¿cuáles son sus nombres? Lupita. Marisa. Miguel Ángel. Bueno, un gusto estar aquí con ustedes, pues, la tía y ahora madrina, ¿verdad? Abuelita y abuelito de la pequeña festejada. En esta ocasión, pues es un día muy importante para toda la familia, están disfrutando, celebrando, algo increíble para ustedes, yo quiero saber cómo se la están pasando, y por supuesto, ¿qué es lo que más les ha gustado del evento? Pues me ha gustado todo, más la comida, pero, no, pues estoy muy feliz por venir a acompañar a mi pequeña Melissa, ahora ya como su madrina. Muy bien, efectivamente, de ese lado. Pues a mí me da mucho gusto estar con mi niña, porque fue una lucecita que llegó a nuestras vidas, ya tenemos otras dos, pero con ella se completó un bonito trío. Bueno, pues aquí, más que todo, estamos festejando a la criatura, nuestra nietecita, una de las tres nietas, y le damos gracias a Dios que nos da la oportunidad de estar aquí, conviviendo con ella, más que todo. Vemos una decoración muy padre de Minnie Mouse, que ustedes vienen, pues son parte de esta decoración con su camisa, ¿qué opinan? ¿cómo fue? ¿qué les pareció la idea? Que cuando les platicaron, vamos a usar una camisa personalizada, ¿qué dijeron? ¿sí o no? Bueno, o sea, me tomó de sorpresa, ya cuando me dijo mi hermana, le dije, pues ni modo, pues a usarla, y pues ya, de Minnie. ¿Los centros de mesa? Es el personaje favorito de la mía. Claro, que sí, no podía faltar. Oiga, los centros de mesa muy originales, naturales, ¿de quién fue la idea? ¿de los abuelitos? Cuéntenos. Este, más que nada, es también para, por el medio ambiente, para no tener tanto contaminación, nosotros, inclusive, hay platitos, no son desechables, se los pueden llevar los invitados a su casa, procuramos no que fuera, no contaminar tanto. Pues me encanta la idea, felicidades, de este lado el abuelito, yo sé que también anduvo de todo, que traeme el pastel, que traeme los globos, ¿cómo fue este proceso para usted? Bueno, pues es un proceso muy bonito, principalmente, tratar de convivir, ¿verdad? La convivencia con la niña, con mi familia, para que todo salga mejor, principalmente. Ya para finalizar, algunas palabras que tengan, algún consejo para la pequeña, por favor. Bueno, pues, que se la siga pasando, como hasta ahorita, muy contenta, porque está muy contenta, que siga creciendo con el amor de sus padres, de nosotros, sus tíos, y ahora su madrina, y pues también de sus abuelitos. Perfecto, de este lado, algunas palabras. Yo nada más le quiero decir a mi niña, que Dios me la bendiga siempre, que siempre esté protegida por Dios, y por su familia. Yo le quiero dar gracias a Dios, principalmente, por mis tres niñetecitas, pero precisamente a ella, que nos ha unido un poquito más. Qué buenas palabras, felicidades, amén a ustedes, y pues vámonos a disfrutar, porque esto apenas comienza, ¿verdad? Sí, apenas comienza. Claro, y seguimos con más, vámonos. Amigos de Glamour, y es así como se vivió el festejo de los tres añitos de la pequeña Melisa, agradeciendo la confianza de toda la familia, y por supuesto, agradezco las imágenes de Memo Delgado para Glamour. Yo soy Lalo Ramos, adiós.